Hola amigos, ¿cómo les va? Ante nada agradecerles porque están todos acá esta noche. Nos juntamos todos a disfrutar, a celebrar 20.819 días. No son pocos. No digo los años porque tengo un poquito de vergüenza. Pero en realidad agradecerles a todos los que están. Seguramente me olvidé gente. Pero hay mucha gente que no está, que se fue. Pero quiero que sepa que lo sigo recordando con el corazón. Hay mucha gente que me hubiera gustado que esté en este momento. Pero hay cosas que no pueden cambiar en la vida. Así que agradecerles nuevamente porque van a estar a ustedes. Y ahora les voy a mostrar un poco cómo es mi libro, Dolor, Pasión y Éxito. Parte de los éxitos, parte de dolor y mucho de la pasión. Y la pasión es que estemos todos juntos esta noche. Gracias y adelante el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que te hagan feliz, que te hagan no solamente mejorar como profesional sino también como persona y más que nada en este nuevo año, un año en donde tenés un gran desafío que sé que va a ayudar a cambiar la historia de la ciudad que tanto amás. Así que para este año en particular, para estos 57 años, mucha salud y muchos éxitos para el gran desafío que vas a tener que enfrentar, así que te mando un abrazo grande y todo lo mejor como siempre que acá vamos a estar para acompañarte. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y que un cativo tenga el lujo de tener algo diferente al resto de los pueblos vecinos. Yo creo que lo único que hay en la Argentina, esto no existe en ningún lado, solamente en un cativo y es por ustedes. Fade into darkness, no we won't fade into darkness, fade into darkness. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Inaguramos de manera oficial esta expo honcativo... ¡Aplausos! 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 Hay una luz en algún lugar adonde van los sueños de la humanidad Hay una luz dentro de ti, ¿a dónde están los sueños que van a venir? Para volver a despertar, no te olvides nunca, dejes de soñar Nunca dejes de soñar Nunca dejes de soñar Hay una luz que no se ve, brilla desde adentro de estela Niñez, hay una luz Hola de nuevo, estuvieron viendo algunas partes de la historia de mi vida Y la verdad es que he sido un tipo de suerte Acompañado siempre por amistades, por gente de confianza Lo que les pido es un favor más Para que me acompañen en este nuevo desafío De ser representante de un gativo y poner la ciudad donde realmente corresponde De donde estuvo un gativo mucho tiempo Así que solamente un pedido más Decir que acompañen, que acompañen una idea nueva De, no sé si de política, pero sí de instrumentación Para una ciudad totalmente diferente En la gente que puede y que no puede El que tiene y el que no tiene Vamos a integrar a todos Les dejo un abrazo a todos Y espero que la hayan pasado lindo Y que la sigan pasando lindo Un beso grande a todos Chao Hoy la fantasía se hace realidad Hoy la fantasía se hace realidad Conocen Hoy la fantasía se hace realidad Hoy la fantasía Hoy la miracles Hoy la Elliott Hoy la�� Magia Hoy la Fantasy Hoy laестно